¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Esta afuera, esta afuera, esta afuera Cuidado Acá arriba, acá arriba, acá hay un HS Acá hay un KRM, Darío Marca azul, no, no sé, te mata la zona Por ahí gente, por favor, vamos por acá Si, yo estoy entrando a zona yo Eh, está bien que soy buena, pero tampoco para acá A la mierda este manco Cambiando mag Segundo piso Paso a la derecha Ah, ahí están los cuatro, tengo cuidado, tengo cuidado Salgan de ahí, salgan de ahí, vamos por acá Cae uno, nos cae uno Está en mala posición, ahí salga arriba Está arriba, está arriba, está arriba Los equipos de Inglaterra están limitados Descubren los últimos 5 equipos Vamos, vamos, vamos Ahí tenemos uno enfrente No, me bajaron, me bajaron, me bajaron Rootenme, que tengo ahí, Flak No, me bajaron No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos rodeados, carajo Me metanse a una carpa esa De eso, Ulises A ver si puedo espaldear uno de esos No, no Acá atrás están tomados Está lleno de gente ahí Que viene uno por atrás, Darío Por tu espalda Son varios ahí Adelante, escucho como trae Son varios acá Adelante, escucho como trae Adelante, escucho como trae Me cae ahí a alguien Vamos, toma que batea uno ahí Bien Hay uno en el techo, en el techo Saqueo, saqueo Por abajo también hay gente Sí, el techo está ¿El techo está donde? Sí, están todas, están todas ahí afuera No tengo ninguna placa, así que voy a tratar de campear hasta la última Tira cualquier cosa ahí me sirve Buenísimo Tiro acá placa de esta... De las otras Tengo humo, puedo tirar el techo Y ir avanzando Hay que entrar por acá, hay que entrar por acá Y tirar humo para traerlo para abajo Yo estoy curado Tenemos que entrar a casa Sí o sí En la caja hay uno, pero yo te he curado Sí, sí, hay uno en la caja Tírate, tírate para abajo Tírate para abajo No, quédate ahí, quédate ahí Tiro humo acá, eh, Pablo Sí, sí Tírate, tírate a abajo Ahí te tiré placa ¿Dónde puso las placas, culiado? Ahí tiró otra flaquita, madre La otra Tira el hacker cerca de aquí rápido Sistema Acá arriba hay gente, acá arriba hay gente Migo, arriba, arriba Hay tres, hay tres Hay tres, hay tres Tiren, 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 no más Sistema online Se tiró, se tiró Buena, 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 buena Aguanten, aguanten, aguanten Ahí van a tener que bajar Estoy curándome porque me hicieron concha Se tiró, se tiró No, no Ay, me va Queda uno solo, queda uno solo Esperalo nomás, ven, o que se tiene que tirar No puedo, no puedo, no No, tiene que pelear, tiene que pelear Tiene que pelear, no Buenísimo Buenísimo, la concha de su madre